Hola queridos amigos de Recife Pesca Hoy nos vinimos al astillero Para presentarles el Paraná 570 Le vamos a dar datos Características e imágenes De este tracker que Navega de la hostia Es una hermosa oportunidad para tenerlo Para disfrutar del río Paraná 570, hoy desde Recife Pesca Paraná 570 Le estábamos hablando Como su propio nombre lo dice La eslora es de 570 metros Tiene 2,02 de manga Y un puntal de 0,80 Un tracker alto Como podrán observar Principalmente una prueba alta Muy segura para quienes Esperan de un tracker Esta clase de características Es muy seguro Rompe muy bien las olas Y navega muy bien Admite 90 HP como máximo Una capacidad de 6 personas Tiene sus luces reglamentarias Tiene una consola central Como pueden observar Y también como le estamos mostrando En las imágenes Tiene dos asientos en popa Muy cómodos en sus laterales Detrás de los asientos Aparecen también las planchadas Del lado exterior Dos planchadas en popa También algo para disfrutar Para meter los piecitos en el agua Y sentarse cómodamente Y dos cáncamos Que a la hora del atado Son fundamentales Este tracker en particular Que les estamos mostrando Tiene un asiento Delante de la consola Ya que está preparado Para gente que se dedica A la pesca Y los guías Esto es muy útil De todas maneras Si ustedes quieren Como particulares Obtenerlo así De esta manera También lo pueden hacer El trailer que mostramos También va con el tracker En caso de solicitarlo Todo lo que están viendo aquí Es un equipo completo De los cuales vendemos De este Paraná 570 Un amplio tambucho En prueba también Además de ser alta La prueba Tiene este tambucho Que lo hace Muy amplio Muy cómodo Para guardar cosas Elementos de seguridad Y demás Lo recomendamos Navega muy pero muy bien Es un tracker seguro Reforzado Robusto Como lo están viendo Está aprobado por PNA Y tiene todas las características De una embarcación Que usted va a disfrutar Y va a pasar buenos ratos En el río Paraná Si así se quiere Como se llama Este 570 Ya que estamos También le dejamos Algunas imágenes De nuestro 7 metros Este 7 metros Que lo presentaremos En algún otro video Le dejamos Para que disfruten También Para que vayan Anticipándose Si quieren algo De mayor medida 7 metros 7 metros cabinados También son dos De los tracks Nos pueden contactar Info arroba Arrecifespesca.com Pueden buscar Arrecifespesca En el google Pueden contactarnos Por nuestra página También Por email Por donde quieran Ponen Arrecifespesca Y estamos Con estas embarcaciones Para Arrecife Para toda la zona Con todo el asesoramiento Que ustedes necesitan En lo que sea Pesca O náutica Le mandamos Un gran abrazo A todos Y espero que hayan Disfrutado este informe Del Paraná 570 Para todos